Quería preguntarte qué te ha sorprendido más, que Vinicius no esté entre los 10 mejores de la pasada temporada según UEFA o que tú tampoco estés en esa terna? O que tampoco? Que tú tampoco estés en la terna para ganar como mejor técnico. No, no, no me he dado cuenta de esto, entonces yo creo que para mí Vinicius es uno de los mejores, si no el mejor en este momento. Todo el madridismo piensa esto, creo que para Vinicius esto es más que suficiente, no tiene que buscar algo para ser motivado más, es muy motivado y creo que lo va a mostrar. No, no, nada me sorprende, nada, no hay nada que me pueda sorprender en el fútbol.